Eso y me encantó, la verdad es que me encantó y si no os importa, me encantaría que la reposiera ahí. Buenos días, ponedos aquí si queréis, encantado. Ponte por aquí. Mi nombre es Abdel Jamán y formo parte del séquito del gran jeque y os damos las gracias por haber aceptado nuestra invitación. Bueno, pues os cuento un poco. El jeque va a estar aquí cinco días en Torremolinos. Buscamos a alguien que haga comida tradicional. Hay algunas cosas que tenemos que tener en cuenta, pero tú no te preocupes, yo te voy a ayudar. Cuando él entre, hacemos una reverencia. Nos agachamos, extendemos los brazos y los tenemos que sacudir tres veces. Una, dos y tres. Por favor, sitúate aquí. Ponte los guantes y la bata. Bien. El jeque te va a hacer unas pequeñas preguntas para ver lo que tú sabes de cocina. No te preocupes, tú, él no me está entendiendo cuando hablo en español. Tú hablas como si tú fueras el cocinero, ¿vale? Él no lo sabe. Cocina, café y se utiliza es alimentos ecológicos, pero todo es de la macrobiótica. No pasa nada. Dilo que se te venga a la cabeza, yo te lo traduzco. Le encanta la porra antequerana. Veis también los ingredientes que están aquí. Me gustaría ver con sus propios ojos cómo la elaboran. Antes de nada, una cuestión muy importante. Antes de coger cada alimento, tenemos que hacer una ofrenda. Echaros hacia adelante, tres golpes de manos. Yo lo hago con vosotros. Y tenéis que decir, hazámela. 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 Hazán Patrista. Sí, hay muchas gracias. Hazán, déjame gaúcha. Hazán. oud queso. ner quito, al lado, al lado giro. y para quitarlo, ha hecho este ritual, es bueno, no te preocupes, no ha sido... Con un polvo de sal está mejor. Está mejor.